Desde que llegaste a mi Tú eres el sol que alumbra mi amanecer Yo soy tu refugio y te cuidaré Tú eres mi razón, mi felicidad Eres más de lo que yo soñé Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Me robaste el corazón Le diste luz a mi vida Yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi Me llenaste de ilusión La más linda fantasía Que el cielo me regaló Desde que llegaste a mi Desde que llegaste Desde que llegaste Desde que llegaste Con tu sonrisa que me da calma Y con tu voz que me alegra el alma Eres mi luz, soy tu camino No sabes como te necesito Eres el sol que alumbra mi amanecer Yo soy tu refugio y te cuidaré Tú eres mi razón, mi felicidad Eres más de lo que yo soñé Eres más de lo que yo soñé Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Me robaste el corazón Desde que llegaste a mi Te diste luz a mi vida Yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi Me llenaste de ilusión La más linda fantasía Que el cielo me regaló Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Me llenaste de ilusión Desde que llegaste a mí, me robaste el corazón, le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor. Desde que llegaste a mí, me llenaste de ilusión, la más linda fantasía que el cielo me regaló. Desde que llegaste a mí, me robaste el corazón, le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor. Desde que llegaste a mí, me llenaste de ilusión, la más linda fantasía que el cielo me regaló. Desde que llegaste a mí, me robaste el corazón, le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor. Desde que llegaste a mí, me robaste el corazón, le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!